Manny Pacquiao opinó sobre la magistral victoria de Terence Cranford, dijo que es el mejor Libra por Libra. Y es que Pacquiao estuvo presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas para la pelea y fue entrevistado a su salida del lugar. Creo que es el número uno en Libra por Libra, dijo Manny Pacquiao a varios reporteros que le preguntaba mientras iba saliendo del T-Mobile Arena luego de la pelea. Como a todos, a Manny también le sorprendió que la pelea terminara por knockout y con un dominio tan claro de Terence Cranford. No esperaba que la pelea se diera así, pensé que se iba a ir a los 12 rounds, dijo Manny, pero Cranford hizo un buen trabajo. Y es que en la opinión de Manny Pacquiao no hay necesidad de una revancha como ha pedido Errol Spence. No creo que necesite una revancha, dijo Manny, creo que fue una pelea de un solo lado. A Pacquiao también le preguntaron si esta victoria pone a Terence Cranford como uno de los mejores peleadores de la historia y Manny lo pensó por unos segundos, pero piensa que Cranford aún tiene peleas por dar. Todavía le queda carrera por delante, veremos qué puede lograr, finalizó Manny.